Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a un nuevo análisis de Bitcoin. Ya veo que hay muchas almas por ahí en pena diciendo, ay Dios mío que no vamos para abajo. Bueno, he dejado hasta la ventana abierta porque con el respiro que nos está dando estas tormentas fantásticas de verano, a la temperatura que estábamos teniendo es genial. Y si hay algún trueno, algún relámpago o algún coche salpicando en la calle, fantástico, bueno es. Porque da gusto tener un poquito de agua. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con Bitcoin. Este es el gráfico que hicimos el ejercicio. Bueno, yo le he puesto estas dos barritas de este canal, le puse, digo, bueno, a ver si funcionan. Lo típico, que nos hacemos puzzles y bueno, vamos a ver si funciona porque bueno, todavía puede funcionar. Perdón. Tengo esta línea que la tenía también ya aquí. Que es esta línea roja de diario. A ver si sirve, sirve para algo. Pero, os quiero enseñar algo que es bastante, bastante interesante. Hace tiempo hice este dibujo diciendo que esta zona podría ser perfectamente esta zona. Pues desde el halving, que fue en junio del 16. ¿Dónde está junio del 16? Estamos mayo, junio, aquí. Que hubo una caída, pero no se me correspondía con esta zona tan horizontal. ¿Vale? Sobre todo por esta zona. Entonces, bueno, dijimos que esta zona podía ser esta zona. Que debería haber una subida. ¿Vale? Y una zona con una buena subida y una caída. Una zona con una buena subida. Ya la tenemos. Ahora nos falta una caída. Pero vamos a ver. ¿Hasta dónde caímos en esta ocasión? Es súper interesante porque es genial además. Fijaros que donde caímos, donde tocamos, fue la zona de soporte pura y dura. Es decir, vamos al día de hoy. Que si caemos, ¿cuál es nuestra zona de soporte pura y dura? Tal cual marcaba esa. Aquí lo tenemos. 10.416 de 1.500 aproximadamente. Así que vamos a marcarla. Igual. Bueno, vamos a hacerlo como me gusta. Que me gusta más hacerlo. Cogiendo la línea, pulsando la tecla Control. Y ya tenemos un duplicado. Perfecto. ¿Vale? Pues ahí. Ahí la tenemos. ¿Vale? Además, que ya nos hizo como un pequeño intento. Nos dijo, muy cuidado, que puedo irme para allá. Y esta vamos a estirarla. Es una línea de tendencia lo que he dibujado. ¿Vale? Lo he hecho el dibujo con la línea de tendencia para tenerlo marcado. Vamos a llevarla hasta aquí. Que mola más. Bueno, en realidad vamos a llevarla aquí. Que es donde tiene que estar. En teoría, esta sería nuestra línea maestra. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Como siempre decimos, son zonas. Entonces, si se cumpliera esto. Vamos a alargarla un poquito. Porque como no conocemos bien los tempos. ¿Vale? Aunque el tempo ya nos está empezando a marcar. Un arranque con una caída. Hizo el arranque con la caída. Un arranque otra vez hacia arriba. Otro arranque hacia arriba. Y una vez terminado ese arranque hacia arriba. ¡Pum! Caída al soporte puro y duro. Caída al soporte puro y duro. Puede darse. Puede darse perfectísimamente. Una cosa muy importante. ¿Vale? Que vimos aquí. Hemos tocado una vez la resistencia. Hemos caído. Nos hemos recuperado. Hemos ido a tocar otra vez la resistencia. Hemos caído. Nos podemos volver a recuperar. O sea, mientras no perdamos esta zona que dijimos. Que podía ser un soporte intermedio. ¿Vale? Bastante majete. Aquí podría haber otro. O sea, decir. Este. Lo podríamos trasladar aquí. ¿Vale? En un momento dado. Pero bueno, yo no lo veo. Yo creo que si bajamos hasta aquí. Es prácticamente como caer hasta aquí. 10.800. 10.500. Más o menos. Es una zona porque 300 dólares en Bitcoin no es nada. Y mucho menos si vamos a un plazo largo. Bueno, por un lado vamos a ver si más o menos. Es que está un poquito mal inclinado esto. Esto más o menos tendría que venirse como aquí. A ver. ¿Vale? Era más que nada porque tocas en esta zona. Pero bueno. Toca aquí. Tenemos toques de sobra. ¿Vale? Si este canal paralelo funciona. Pues lo vamos a ver. Y si no funciona. Pues de momento tenemos este. Esta otra zona. ¿Vale? Que dio todos estos toques. Y que puede ser una zona de parada. Que además se corresponde bastante bien con la zona de este soporte intermedio. ¿Vale? Bien. Esto por ahí. Una cosa importante es que es el volumen. Yo vuelvo a insistir en el volumen. Ahí. Está. Veis que hoy. Bueno. Está subiendo un poquito porque el rojo ayer fue un buen volumen. Vamos a ver cómo responde mañana. Pero bueno. Lo que más me interesa es cómo termine hoy. Entonces aquí podemos dibujar una línea de tendencia de volumen ascendente. Y aquí podemos volver a dibujar otra línea de volumen de tendencia descendente. ¿Vale? Esto es importante. Entonces vamos a ver si por lo menos hoy llegamos a una buena altura. Y como que rompemos esta tendencia y puede volver a subir. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si llegamos a un punto en el que el volumen se agota. El mercado empieza a aburrirse y tal. Pues lo más normal es que baje a buscar dinerito. Entonces podría hacer esa figura que hemos visto anteriormente. Aquí vamos a verla. ¿Vale? En la que el precio sube y luego baja a reposar en el soporte principal. Y para, bueno, pues para hacer esto o hacer otra cosa. Porque si nos fijamos vamos de una zona de arranque, retroceso, arranque, retroceso, otro impulso. Aquí tenemos otra zona que después del impulso hay un retroceso. Otro impulso, otro gran retroceso. Y además este no se fue al soporte de arriba ni al intermedio. Se vino bastante abajo. ¿Vale? Se vino a la zona baja. Como si ahora mismo en vez de quedarse en esta zona de soporte se nos viniera a esta parte de aquí de los 9.000. Yo no lo veo. En principio venía a 9.000. Pero bueno, que es Bitcoin. No se lo queda la gana. Y todo puede pasar. Así que, bueno, en principio, a ver, que tampoco es un movimiento brutal. Ya sé que sí, que son, pues eso, como 800 dólares, 700 dólares. Es dinero, ¿no? Pero que tal y con los movimientos que estamos teniendo, pues bueno, es un movimiento bastante, bastante normal. Bastante esperado. Ya dijimos que si no podemos con la resistencia, pues nos llegamos al soporte. Pasando primero por el soporte intermedio y acabando en el soporte de los 10.500. Que si este soporte funciona, o sea, puede ser una oportunidad muy, muy buena. O sea, yo, de momento, mientras no perdamos este, mi opinión es que todavía tenemos bastante rango para después de volver a apoyarnos en este, tirar arriba. Porque el apoyo en este, sí, fue una mecha, enseguida tiramos hacia arriba, en cuanto tocamos subimos. Pero no me termina de convencer, es decir, yo prefiero que el cuerpo de la vela cierre aquí. Cierre en esta zona. Esta línea amarilla me gusta bastante más. Y si bien cerramos aquí, o mañana nos venimos aquí, sería genial. Porque posiblemente, si cerramos aquí, fijaros que esta vela está abrazando a todas estas. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, invalidaría de alguna forma ese movimiento de todas estas velas. Y tendría que venir a recoger más dinerito abajo. ¿Que de aquí podría salir el disparado? Por supuesto que sí. Además, es importante ver cómo en diario, pues bueno, no hemos podido con la zona más alta de la sobrecompra, empezamos a bajar. A ver si llegamos a la línea amarilla, que sería lo suyo y se correspondería con esta línea amarilla aproximadamente, que tenemos dibujada en el otro lado. En cuatro horas, fijaros. Hemos perdido ya nuestra línea amarilla, en la que tantas veces nos hemos apoyado y hemos subido, nos hemos apoyado y hemos subido, nos hemos apoyado y hemos subido, nos hemos apoyado y hemos subido una y otra vez. ¿Vale? Y que una y otra vez fue resistencia, 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 resistencia. Entonces, esa sí está de momento, a no ser que de repente ahora, en estos 53 minutos que queda en esta vela de cuatro horas, tire para arriba. Que también podría ser porque, lo que digo, Bitcoin hace lo que le da la gana. Pero si no, pues vemos que tenemos una zona por debajo todavía por descubrir. Con esa zona por debajo por descubrir, hay que tener paciencia y esperar el momento adecuado para comprar cuando lleguemos o bien a una zona horizontal, que podría ser la zona de los 11.200, más o menos. O nuestra línea de 100, que también nos está haciendo de siguiente soporte. Pero si perdemos la de 50, el siguiente la de 100 es posible que en la siguiente de cuatro horas podamos intentar un impulso para volver a recuperar la de 50. Pero, de momento, hasta el día de hoy, lo que tenemos en este momento es eso. Patapum, hasta ahí. Bien, por un lado bien. Luego, ¿cómo estamos en una hora? Pues en una hora estamos llegando a una zona de sobreventa interesante. Poco a poco todavía hemos llegado, todavía le falta camino. Y aquí este camino podría ser muy, muy, muy largo porque si se recupera un poco, vuelve a caer, podemos seguir cayendo sin pena ni gloria. Así que, de momento, la línea más válida que podría ayudar, bueno, esto es en una hora, entonces la línea roja se ve un poco rara, ¿no? Pero todos estos toques, esta línea roja podría ser bastante buena. Pero, vamos a ver. Otra línea que podría funcionar muy bien. Vamos a ver cuál es. Es esta. A ver si me deja. Ahí está. Esta línea amarilla que tengo aquí dibujada, que fue un toque en la resistencia, otro toque en la resistencia. Aquí, cuando la pasamos, se apoyó en ella, se volvió a apoyar en ella y sigue hacia allá. Entonces, podemos venir a parar a esa línea que, en este momento, estaría rondando los 11.000, 11.100, 11.050, un poquito más abajo incluso. O sea, tampoco es nada peligroso. ¿Más zonas que nos sirven de soporte? Pues, como no, vamos a verlo en diario mejor. Venga, dibuja nuestra línea azul de tendencia descendente de todos los tiempos, a la cual sería muy sano hacer un pullback también. Bien, con lo cual, tenemos unas zonas de parada bastante interesantes. Esta, hombre, si se produjese de golpe, pues estaríamos en la zona de 10.674. Y si fuera un poquito más despacito, poco a poco, en unos días, en un par de semanas, pues ya estaríamos en la zona de los 10.500, que hablamos, esa zona de soporte, para luego poder salir disparados otra vez con muchas ganas y mucha fuerza. Vamos a verlo. Yo, de momento, es un solo día, no pasa absolutamente nada, porque igual que estamos aquí en rojo, lo que he dicho antes, puede empezar a subir y convertirse incluso en una doji, incluso en una vela positiva. No lo veo por aquello del volumen, ¿vale? Pero, vamos a ver qué tal. En cuanto al tema de altcoins, pues vamos a ver un poquito cómo... Vamos a ponerlas por porcentaje de cambio, que me gusta más. Primero, las positivas, yo soy más positivo. Entonces, bueno, no tenemos hoy grandes subidas, más bien tenemos alguna que otra caída interesante, pero lo dicho, o sea, las altcoins se están portando bastante, bastante bien para la que está cayendo. Vamos a ver, Metal, Metal ya parece que quiere salir de su zona, a ver si se va a la línea de tendencia. Zilica, Zilica, igual, Bitcoin baja, Zilica sube, ha intentado un ataque a esta zona, está ahí peleándose por esta zona. Si Bitcoin se estabiliza un poco y no baja tanto de golpe, posiblemente pueda subir. Así interesantes, pues bueno, Stratis, que está, eso, después de la caída, podemos tener en cuenta como si fueran dos pequeños suelos a una altura nueva, por encima de esta zona de soporte, vale, con lo cual toca soporte para arriba. Pa, 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 así que... Que lluevea por aquí, de las que más o menos estamos, y bueno, yo todavía he hecho ayer algo bastante bueno, fijaros. Lleva una buena semana, tenía que salir de esa zona rojita, ha ido a tocar esta zona anterior, que es una resistencia, y se ha venido abajo, de momento. Está en zona, pues a ver, lo ideal es que venga y se apoye en esta zona para intentar volver a tirar. ¿Qué más tenemos así? Neblio, que estaba teniendo también una buena escalada, pues bueno, zona de compra y para arriba, perfecto. Pa, 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 ¿qué más tenemos? Así que pueda ser interesante. ¿Sem cómo está? ¿Por qué no la vemos? Pues bueno, un suelo, otro suelo para arriba, sí, yo creo que todavía tiene... Todavía le queda impulso para poder ir a por este máximo, pero... Pero yo no me la jugaría, por ejemplo, con Sem. QLC, muy bien. Sigue su camino hacia arriba, y yo creo que seguirá con sus subidas y bajadas, porque este es el de latigazos. Cardano, Cardano... Vamos a ver, porque Cardano, lo interesante que estaba haciendo, como que de alguna forma ha empezado a perderlo. Es decir, el haber pasado esta línea era muy interesante, pero al apoyarse, volver a tirar y perderla, no me gusta tanto. Yo creo que en principio se nos vendrá a la zona de 1.100, 1.087, 1.000 y eso, más o menos, en esa zona. Quizás un peli más abajo, pero vamos, yo creo que en esta zona, y para mí esta zona, todo lo que sea de 1.085, 1.090 hacia abajo, hasta 1.050, por ahí, pues puede ser toda una buena zona de compra. Ahora, que a lo mejor se nos viene aquí a la zona verde, si nos viene a la zona verde ya sería espectacular. La zona verde más o menos va a comenzar en los 1.000 puntos, aproximadamente. Lo tengo un poco más abajo, pero realmente esta zona verde la podríamos poner así. Ahí, más o menos, hemos puesto, sí, más o menos, 976 puntos, bueno, más o menos, por ahí. Para Cardano, va, Nexo, Nexo y los sus préstamos, pues hundiéndose como toda la economía. Lisk, nada, Lisk está que en cualquier momento puede pegar un pelotazo, pero no la veo yo muy comprometida. Aquí tenemos este gran narcista, como lo perdió, y al carajo. Eh, ¿esto de qué año es? Uy, del 25 de marzo al 19. Neon y la miro. Tita, tita, tic-tac, tic-tac, que ya bajó a esta zona, compra y arriba. Pero ahora, pues yo creo que todavía le puede quedar un poquito para llegar a la zona de 50 de Fibo. Más arriba, de momento, yo no la veo. Luego tiene que venirse a apoyar aquí, justo donde está ahora. Es una buena zona de apoyo donde debería de consolidar. Mmm, estelar. Vamos a ver estelar qué tal lo está haciendo. Pues entrando otra vez en la zona roja, pero con una tendencia que es positiva. Ya hemos visto que lo importante es que no pierda esta zona roja y que pueda volver a hacer otro ataque. Pero tiene que salir ya de esta vez. Intu lo intentó, se nos vino a zona, una zona de soporte. Muy bien. Ahora le toca luchar hacia arriba, si no lo tiene muy negro. Lo tiene muy, muy, muy negro. Porque claro, esta zona que tiene aquí, con esta resistencia, o la pasa o no va a salir de ese limbo. Pero bueno, se puede tradear. No quiere decir que no. Y no quiere decir que sea un mal proyecto. Al revés. Monero no la quiero ni ver. Ojalá segunda, como digo siempre. Power Ledger. Pues en esta zona de mínimos, que está bastante bien. Y a ver qué está pasando por aquí, porque he visto algo interesante. Bitcoin, ole. 11.308 ha tocado. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí en directo para todos ustedes, señoras y señores. Vamos a ver, es la dominancia del Bitcoin. Vamos a los futuros de BitMEX en directo. Porque ya ha tocado la línea roja. A ver, ahí estamos. Opa, que se me va. Oye, no, la línea rojano. Pero bueno, tampoco tiene por qué estar perfectamente inclinada. A ver cómo la tengo en este gráfico. Efectivamente la amarilla. Justo. Ha venido a tocar la amarilla. Esta resistencia intermedia que tenemos. Y ahí está. Ahí está luchando. Jojojo. Va bien. Parece que está haciendo un pequeño rebote en cuatro horas. ¿Veis? Ahí está. En cuatro horas justo ha venido a tocar la línea amarilla. ¡Pum! Ha atravesado el soporte. Y está empezando a intentar subir esa vela hacia arriba. Pero bueno, vamos a ver. Porque todavía quedan 44 minutazos. Que son minutazos que pueden ser muy, muy interesantes. Esto es lo que tenemos de momento. Seguimos aquí porque he abandonado un poquito las altcoins. Si no debería haberlo dejado de esta manera. O sea, vamos a la zona roja porque la mayoría está en la zona roja. Y vamos a ir viendo por aquí abajo. 13, 14%. ZRX. Todo lo ganaba ayer. Una pena. Hoy lo está perdiendo. Bitcoin empieza a arrastrar ya cosas. Maná, igual. El movimiento que estaba haciendo. Pues fijaros. Al final. ¡Pum! ¡Pum! Vamos a ver dónde se soporta. Supongo que en la zona de los 583 aproximadamente. Inclusive a los 509. Sin irnos mucho más allá porque tampoco... Sí. Los 645 tienen una posible zona de soporte. Vamos a ver. IOTX. IOTX es un proyecto también muy majito. Internet de las cosas. ¡Uy! Como truena por aquí. Y bueno, está como Bitcoin. Como el día. O sea, hoy es un día bastante, bastante peligroso para estar en el mercado. Link. ¿Está sufriendo Link? Nah, un poquito. Link sufre poco. Link es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, Link yo creo que tiene que hacerse una limpieza. Y vencer a la zona de los 8.86. Aproximadamente. 8.67. Venía a apoyarse aquí para intentar seguir por ese ritmo. Bueno, ya cada día va más. Enchufadísimo. Enchufadísimo Link. Muy, muy, muy bien. ION. Otra que hemos seguido. Pues eso. Zona de compra. Y para arriba. Si ya lo teníamos marcado aquí. Pum, pum, pum. Cada vez que viene a esta zona. Es zona de compra. Compra, compra. Así que lo tenemos claro con ION. Ya sabemos cómo respira. Weep Power, pues sufriendo hoy. Perdiendo eso que ganó ayer. Casi un 7%. En estos momentos. En directo. En riguroso directo para todos ustedes. Y CX, 3.4. Lo mismo. Perdiendo todo lo de ayer. Pero tiene chance todavía. A ver si consigue recuperar un poquito. Qué más tenemos por aquí. Y bueno, link contra el Bitcoin. Que está aguantando mejor que contra el dólar, evidentemente. Intentando abrirse hacia aquí. Una zona en la que aguante. Y baja un poquito esa sobrecompra que tiene. Y si no, pues se nos puede venir perfectamente. A la zona de los 93.997. Aproximadamente. Satosis. Kutum. Bueno. Perdón. 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 Z coin. Madre mía, cómo está sufriendo Z coin. Qué pena. Porque ya unos días muy buenos. Y ya tiene más de la mitad perdido. Kutum. Kutum. Pues eso. Me hizo en la zona que tenía que hacer. Otra vez para arriba. Y ahora sufriendo. Normal. Como todas. Tezos. Que se me ha olvidado varios días analizarla. Y me la habéis pedido. Pues. Su línea de compra. Arriba. Tenemos marcado perfectamente la zona también. De RSI. Donde suele rebotar. Históricamente. Que no. Histéricamente. Pero. Pero si rebota y rebota muy 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 bien. Ha llegado a esta zona intentando copar esos máximos. Pero claro. El mercado hoy no lo ha dejado. Y evidentemente está cayendo. Pero no quiere decir que no pueda volver a subir. Y irse a la zona de T5. La que acaba de caer. Madre mía. Que bonitos son estos rayos truenos y centellas. Y sobre todo que no se vaya la luz. Eso hace muchos años no pasaba. EOS. Que en Twitter me comentaron. EOS. ¿Cómo está? Yo digo. EOS. Está pues muerto. Pues está como está. Está chungo chungo boludo. Así que. Y bueno. Pues Ethereum. Pues como Bitcoin. O sea. Pero. Quizás un poquito mejor que Bitcoin. Aguantando mucho mejor los avatares del mercado. De momento. La arrancada fue mucho mejor. El soporte que está teniendo arriba. También es mucho mejor. Aunque la vela de cuatro horas que está haciendo ahora Bitcoin. Pues bueno. Puede dar señal de cierta fuerza. Pero realmente. Mucho mejor. Un sobresaliente. Para Ethereum. Por encima del notable de Bitcoin. Esto. Esto hay que tenerlo. Muy en cuenta. NAP. Pues sigue ahí sufriendo por sus zonas de. Y poco más. Poco más que decir. Power Ledger. A ver si. Coge un arranque. Está en una zona de compra. Ha estado. De hecho. O ayer ha estado en zona de compra también. Todo esto es zona de compra. Hoy quizás si baja zona de compra. Pues sería interesante. Porque puede tener un arranque. Que por poco que sea. Desde como está ahora. Hasta aquí. Tenemos un 10. Y si se nos va casi a intentar ir a por el máximo anterior. Estamos hablando de un 25%. Que yo creo que si el Bitcoin les deja. Podrá hacerlo. Y bueno. Pues poca cosa más. Lo único. Eso. Lo de que digo siempre. Que todo el mundo esté bien. Que todos estéis correctamente. Que hagáis vuestros propios análisis. Que no me hagáis ni puto caso. Porque yo tengo la idea que tengo. Os digo lo que yo hago. Y como yo lo veo. Pero el mejor análisis que podéis hacer. Es el que hacéis cada uno de vosotros. ¿Vale? En definitiva. No nos ha defraudado. Línea amarilla. Soporte intermedio. Y parece que quiere desde esta forma. Pero todavía. Es muy pronto para. Para decir esto. En una hora. Evidentemente. Pues se ve más bonita la vela incluso. ¿Vale? Porque. Bueno. Ya está en menos. Inclusive de un tercio. Estará como en un cuarto de cuerpo. Y el resto es mecha. Pero. Esto no quiere decir nada. Esto no quiere decir que. Que no se puede. Pues nos pueda venir más abajo. Los cuerpos de vela. ¿Vale? Así que. Como digo siempre. Señoras. Señores. Invertir con mucha cautela. Y sobre todo. Sobre todo. Que la paciencia. Os acompañe. Que la paciencia. Que la paciencia. Gracias por ver el video.